Atención porque los follow, estamos en el hobby de Garden of Bambam y vamos a intentar pasárnoslo, ¿no? De momento nos hemos dado cuenta que qué pasa aquí, qué pasa aquí. Hay que ir por aquí. Que salta un montonazo esto, ¿no? Parece que estemos en la luna, tío. Hay que pirarse de aquí, aquí está Bambam. ¿Cómo estás, amigo? Arreando, por aquí. Sigamos las flechecitas. ¡Ey! ¡Ostras, mira! Hemos llegado a un sitio donde hay un montón de cabezas de Bambam raras dando vueltas. Pero sí, hay que ir por aquí, ¿no? Aprovechando que saltamos un montón. ¡Ey! ¡Oh, he tocado la lava! Yo la toco y no muero. ¿No? Bueno, ahora sí. Porque eres un superhéroe, Dani. A ver, atención. ¡Bum! Vale. Hay que seguir por aquí, chicos. Me he tocado la lava. ¡Bum! He pasado ya, ¿eh? Aquí hay unos rayos láser. Cuidado. De momento parece fácil esto, ¿eh? Chicos, se puede hacer fácil, fácil. ¡Oh! La lengua de Jumbo Joss. ¡Eh! ¿Qué pasa? Me he quemado y me he caído. Te has quemado y te has caído. Ah, porque los colmillos no se pueden tocar. Los colmillos no se pueden tocar, chicos. Cuidado, ¿eh? Vale, vamos. Estamos dentro de la boca, ¿eh? Dentro de la boca y habrá que seguir por aquí, ¿no? Yeah. ¡Uh! ¡Ostras! Cuidado, ¿eh? Vamos para allá, chicos. ¡Oh! Pero que no la he tocado. No lo sé, tío. Hay que tener cuidado. Esto está muy verde todo, ¿eh? Y no hay checkpoint. Soy casi invisible con la camiseta de los polos, ¿eh? Mira. No se me ve, ¿eh? ¡Un momento! Necesitamos un like para que nos lancemos al vacío. En tres segundos. Tres. Tres. Uno. ¡Ostras, Dani! Dani ya ha avanzado, ¿eh? Vamos para allá, venga. ¡Bum! ¿Qué? ¿Se puede saber qué? Esto es el estómago de Jumbo Joss, pero ¿por qué hay flechas? No sé por... ¿Y por qué es de colores, tío? Es un poco raro esto. Pero bueno, vamos para allá. Porque seguramente si te come Jumbo Joss... Hay que decir que es facilón, ¿eh? El obvio es un poco facilito. Pero es chulo, es muy bonito. De momento, visualmente es muy chulo. Visualmente es bonito. No, no sé. ¡Oh! Se ha comido a sus colegas. ¡Eh, mirad, tíos! Esto es... Son como helados de gelatina y dentro están las figuras, chaval. Aquí dentro está... Jumbo Joss se ha comido a sus colegas. No creo, tío. Parece gelatina. Aquí dentro ha estado Pila. Aquí, Bambalina. ¡Se ha comido él mismo! ¡Bambalina! Aquí tenemos a Jumbo Joss, un poco enano. Aquí tenemos a Bambán con la lengua afuera. Ahí... Oye, tenemos aquí el mando del dron. ¿Me has visto? ¿Dónde? Tenemos dos objetos. Será para gastarlos en algún momento. ¡Ah! Es verdad. Y la linterna también. ¡Hola! Pero si no hace falta averiguar el sitio. Puedes saltar enseguida, sí. ¿La linterna funciona? A ver. ¿Hace luz? No veo. Es que como hay tanta luz aquí, no... Papá. ¿Qué? Julián, es por la blanca. No tienes que adivinar el sitio. Puedes saltar así. Es verdad. ¡Ah! ¿Se empieza del principio? Sí. ¡Ostras, chaval! Se empieza del principio si te caes. Vamos para allá, venga. Os alcanzo en un pispás, ¿eh? Vamos, chicos. ¡Uh! ¡Vamos! Soy Hulk. Dando saltos. Vamos para allá. La cara de... ¡Bum! Me parece un poco, ¿sabes? Allá vamos. ¿Qué hace? No estoy dando... Atención, porque aquí hay un atajo, ¿eh? Mira, ¡boom! ¡Bum! ¿Qué te parece? He atajado como 3 kilómetros, chaval. Vamos para allá. ¡Bum! ¡Bum! A mí me pone etapa 6 aquí, ¿eh? Maribel, ¿dónde estás? ¿Vienes o qué? He caído. ¡Ostras, Maribel! Se cae y aparece ahí. Y yo me caigo y aparezco al principio. No, y además, te pone etapa 6 y nosotros estamos en la 18. ¿Cómo puede ser eso, tío? Yo estoy en la 22, mamá. Ahora sí que va bien, que me están cambiando las etapas, ¿eh? Ahora ya las etapas están cambiando, o sea que ahora va bien. Etapa 11. ¡Bum! ¡Bum! Atención, salto por aquí. ¿Podré llegar ahí de un salto? Voy a ver. ¡Vamos! No llego. Ahí no vale el atajo, ¿eh? Hay que venir por aquí. Hay que venir por aquí, pero... ¡Wow! ¡Vamos! Ahí está el Stinger Flink. Voy atajando igualmente, ¿eh? Mira, boom. Atención, porque aquí viene el atajo salvaje, ¿eh? Vienes por aquí. ¡Bum! ¡Vamos! Me he ahorrado toda esa parte. ¿Qué te parece? Vamos allá. Etapa número 13 me pone aquí. Oye, a ver si por haber atajado no me va a contar. Pues creo que sí, ¿eh? Creo que no me cuenta por haber atajado, ¿eh? Sí. ¡Mala cosa! No atajéis. No atajéis que si no, no os cuentan las etapas. Y volvéis a empezar aquí. Así que vamos a hacerlo bien. Venga. Vamos por aquí. Las gelatinas. Ahora por aquí. Ahora sí que me cuenta, ¿ves? ¡Bum! ¿Vale? ¿Lo tenemos? Lo tenemos. ¡Vamos! Etapa 15. ¡Bum! 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 16. Voy para allá, ¿eh? ¡No! ¡Ay, que esto se mueve! Esto se mueve, chaval. Ahora. Ahora sí. Venga, vamos. ¡Bum! 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 Vamos para allá. ¡Bum! ¡Vamos! Está muy lejos. He llegado, he llegado. ¡Vamos! ¡Doble salto! ¡No! Doble salto para quedarme calvo. ¡Vamos! ¡Vámonos! Ahora os se alcanza, ¿eh? ¡Ostras! Esto es una escalera gigante. ¡Ay! Porque te hemos esperado. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Escalera de más malos. Ahí viene Dani. ¡Vamos! ¡Qué agilidad, chaval! ¡Ey! ¡Uh! Entramos en un respirador. De momento no nos ha aparecido ningún... ningún elemento. ¿Qué es esto? Yo no me deshecho. ¿Y vosotros sí? ¿Por qué? Ahora sí. ¡Ah! Es por las bolas blancas estas, ¿no? Vale. ¡Eh! Aquí se puede ir por varios sitios, ¿eh? Por aquí también se puede ir. Por aquí. Mira. No. Vale. Bolas blancas. Todos en dos. ¡Bum! Vamos allá. ¡Vamos allá! Venga, ya estamos aquí. Maderita. Ahora maderita. Vamos por aquí. Venga, chicos. ¡Bum! ¡Wow! ¡Oh! ¡No! ¿Qué hago? ¡Qué canelo! Eh, por el tobogán no es, ¿verdad? Aquí hay una flecha gigante que pone que es por aquí. Pero por aquí no se puede. ¿Hay que saltar las tablas esas? Ostras, qué difícil, ¿no? No, no hay que hacer eso. Eh, 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 eh. No hay que hacer eso. Uh, uh, ¿qué hay que hacer? Abajo del todo de la casa. ¿Hay? ¿Qué dices? ¿Hay algo secreto en la casa? Que no puedo entrar. Maribel, quita. Sí, Maribel. Ahora entra. Vale. Ah, vale. A ver. Por ahí no era, ¿no? No, por ahí no es. Vale, vale. Que aquí hay... Ah, es este huequecito de aquí, ¿no? Sí. Ah, amigo mío. Cómo nos ha engañado esto. Y aquí está el capitán. Capitán Fiddles. Capitán Fiddles de colmillos agresivos, ¿eh? Míralo. Oye, chicos. Sigamos. ¿Qué? No me debéis nada. ¿Dónde estás? ¿Los colorines estos se pueden pisar? Eh, eh, eh. ¿Y ahora qué? Ah. Yeah. Uh, vale. Se tiene que... Tienes que encontrar el sitio. Uno por un sitio se pasa y por otro no. Alad, pues yo lo hice al del tiro, solo que fui para atrás. Has tenido suerte, Dani. Vale, atención, que aquí hay una escalerita. Vamos para arriba. ¡Vamos! No sé. Oh, el rincón de los traviesos. Estamos en el rincón de los traviesos, chaval. ¿Y ahora qué? Por aquí. Uh, por ahí no se puede, vale. Es por aquí, entonces. Estamos en el... Aquí. Ostras. Aquí hay lava, chaval. Pero aquí pone una flecha. Ah, es por aquí. Vale, vamos. Venga. Cuidado que hay rayos que hay que... Opila. ¿Qué? Está ahí. ¿Dónde? Detrás de... ¿Dónde estáis? Aquí. Delante, Maribel. Está aquí la cara de Bambam y creo que la tenemos que atravesar, ¿eh? El final está aquí, pone. A ver, atención. Uh, estamos en la lengua de Bambam, chaval. Y pasamos a otra lengua. Los colmillos no se pueden tocar, Dani. Los colmillos no se pueden tocar, chaval. Bueno, Dani y yo estamos esperando a que vengan Maribel y Truskitrus, ¿eh? Hemos llegado... Somos los primeros de la clase. Por ahí vienen. Ya vienen por ahí. Ahí está Truskitrus. ¡Bum! Vale, vámonos. ¡Oh! ¡Eh, eh! ¡No! ¿Qué? ¡Ay! ¡Uy! ¡Mare mía! No sé ni cómo he pasado esto. Se me ha bugueado el salto y lo he superado el segundo. ¡Bravo! Vamos allá. ¡Uh, aquí hay una puerta que se abre y se cierra, ¿eh? Vamos allá, chicos. Vamos allá. Ahora hay que meterse por aquí, ¿verdad? Ahora hay que meterse por aquí, ¿no? Oye, ¿dónde estáis? ¿Qué nos...? Ah, vale, que están aquí delante. Caneluski y Truskitrus están aquí delante. ¿Y Maribel? Ya llega Maribel. Ya veo por ahí que viene Maribel, ¿eh? Vamos allá. Cuidado que hay que saltar ahí, Maribel. Bien. Hola, Bamban. Está aquí Bamban. Bamban está encerrado por bueno aquí. Y aquí está un dibujito de Opile. Opile. Vale, vámonos por aquí. Atención. He llegado al final. ¡Eh! Hay un autobús aquí. ¿Qué me está...? ¿Ya hemos llegado al final? Nos hemos escapado. Nos hemos escapado. Bien. Qué fácil ha sido, ¿no? Vamos. Facilón, facilón. ¡Ultra color! Anda, y ahora aquí tenemos los premios, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final de este hobby. Ha sido un hobby un poco cortito y además ha sido fácil, pero bueno, así puede hacerlo todo el mundo, ¿no? Dejadnos un like si no lo habéis dejado ya y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Ya está disponible el séptimo libro de las aventuras de Dani Yevan, La Puerta del Tiempo. ¡Completa tu colección! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!